... Doctor Esteves, ¿qué apreciación le merece todo este movimiento, esta caravana que trajo el doctor Sanguinetti y sus seguidores? Bueno, como ayer en Rivera que fue un éxito rotumbo, porque mismo el doctor Julio María Sanguinetti decía que no se acordaba en la historia política que tiene de una caravana tan grande como la que hicimos ayer en Rivera. Cuando salimos hoy para Tranqueras, yo creí que iba a ser un acto pequeño por las condiciones climáticas del tiempo y porque la gente de Tranquera en su mayoría trabaja, trabaja en el campo, momentos de esquina, etc. Y llegamos a Tranquera y nos encontramos con este acto multitudinario que demuestra a las claras de que el partido colorado, el doctor Julio María Sanguinetti, en realidad está haciendo una avalancha en toda la república donde él ha estado. E inclusive me cuenta que en Montevideo también la gente se está volcando hacia el foro vallista creado por él. Y esto es un presagio de lo que va a pasar en noviembre del 94. Doctor Bilibaldo Rodríguez, su saludo a la población de Tranquera, su apreciación sobre todo de este movimiento. Bueno, un gusto estar nuevamente en esta villa que con el doctor Luis Omar Suárez queremos que sea ciudad. Un placer estar con todos los vecinos de la zona. Ha sido un acto, una reunión muy linda aquí. Y realmente el camino que Sanguinetti ha iniciado está demostrando la esperanza que significa para todos nosotros. Quiero destacar principalmente la participación de la juventud. Hemos notado mucha juventud adherida al partido, al foro, y eso nos renueva la fuerza para continuar luchando con el doctor Luis Omar Suárez en la junta y en la ejecutiva del partido, apoyando las ideas del doctor Tigo Esteves y de Sanguinetti, porque esa juventud va a significar la renovación y la fortificación del partido. Doctor Suárez, ¿es importante que estén trabajando todos los grupos que apoyan a Sanguinetti en una jornada como la de hoy? Sí, yo creo que es importante dar una imagen de unidad del partido colorado en un momento tan crítico como está viviendo el país en este momento. Eso nos lleva a trabajar con más entusiasmo y pensar en el futuro de nuestro país, sin mirar listas ni personas en este momento, como lo dijo el doctor Sanguinetti. Muchas gracias. Gracias. Gracias.